Yo tengo en el corazón una razón pa' vivir, y no hace falta decir que no me quiero morir. Donde me digas yo voy, donde tú quieras yo estoy, porque te quiero decir lo que eres tú para mí. Yo tengo en el corazón una razón pa' vivir. Y no hace falta decir que no me quiero morir. Contigo yo sé vivir, no tengo por qué sufrir. Y cuando no estés aquí, te buscaré yo hasta el fin. Te buscaré yo hasta el fin. ¿Qué más le pido al corazón? Contigo pierdo la razón. Y cuando ya no estés aquí, te buscaré solo hasta el fin. ¿Qué más le pido al corazón? Contigo pierdo la razón. Y cuando ya no estés aquí, te buscaré solo hasta el fin. ¡Ey! ¿Qué más le pido al corazón? Cada uno de los giornales. A partir de aquí ¿Qué más le pido al corazón? Contigo pierdo la razón Y cuando ya no estés aquí Te buscaré solo hasta ti Te buscaré solo hasta ti Te buscaré solo hasta ti Te buscaré solo hasta ti